hola hoy voy a cocinar ensalada de papas voy a usar como cinco papas pequeñas cortadas en cuadritos de este tamaño voy a usar una remolacha grande y voy a usar tres huevos y esto lo voy a poner a hervir voy a poner a hervir la papa y la remolacha voy a usar una huella honda con bastante agua para la remolacha porque es la que se tarda más para cocinarse y voy a usar una olla un poco grande también para la papa y la voy a poner a hervir a esto le voy a agregar sal e igual un poquito la remolacha también la voy a dejar cocinar hasta que esté suave los huevos también los voy a poner a hervir hasta que estén bien duros y voy a usar para sazonar sólo pimienta negra y mayonesa bueno la zanahoria ya está lista para pelarla yo la cocino con todo y cáscara porque eso hace que no pierda mucho el color entonces ahora yo la voy a pelar y la voy a aplicar en cuadritos y ya la papá ya está cocina también la papa ya está cocinada los huevos los voy a aplicar en cuadritos también picamos el huevo de de esta manera así y lo agregamos a la papa ya la papaya la escurrí la tengo aquí en un traste entonces vamos a aplicar todo el huevo y lo vamos a unir con la papa agregamos el huevo ya picado junto con la papa y luego picamos la remolacha picamos la remolacha en cuadros como de este tamaño o más pequeño si quieres y le agregamos también a la papa agregamos todo aquí junto entonces ahora le ponemos ya la mayonesa y la pimienta ahora agregamos la pimienta esto es al gusto yo no le voy a agregar sal porque esto ya tiene sal yo si se recuerdan yo le puse sal a la papa cuando estaba cociendo igual le eche un poquito a la remolacha entonces ahora agregamos la mayonesa esta ensalada es bien sencilla de hacer entonces ya revolvemos todo bien revuelto bueno como pueden ver así es como queda la ensalada es muy rica espero la puedan hacer y si les gusta mi video y quieren comentar algo pues este bienvenido a los comentarios hasta la próxima bye y